bueno el día de hoy estaremos haciendo un vídeo un poco diferente como pueden ver estamos aquí en la licor donde siempre compramos nuestros tickets yo creo que va a ser la última vez que venimos aquí en este vamos a pararle un buen rato porque parece que este lugar no nos ha traído muy buenas victorias nos ha traído muchas pérdidas y creo que vamos a tomarnos un respiro de aquí vamos a traer un ticket de 20 del de 100 y 200 si ganamos vamos a agarrar algo más y perdemos hasta ahí vamos a parar bueno regresamos bueno acabamos de regresar van en el ticket 17 vamos a ver si nuestro ganador que buscamos vamos a ver miren como pueden ver aquí estaba ya no le rascaremos en lo demás porque ese es el top price que trae es nuestro segundo símbolo en este ticket yo creo que si es nuestro segundo símbolo bueno no está nada mal estaremos comprando algo más y después subiremos el vídeo bueno hasta la próxima no olviden suscribirse bienvenidos a esta nueva forma de jugar sólo estaremos comprando uno o dos de este ticket uno más o menos uno si ganamos como el día de hoy estaremos invirtiendo la mitad y veremos si conseguimos algo más grande en otros tickets que no sean de esta denominación vamos a jugar de 10 de 20 en otra dominación que tenga más posibilidades de ganar algo más grande bueno hasta acá el vídeo yo 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 Gracias.